A través de la Secretaría de Desarrollo Humano se firmó el convenio con dicha fundación, el propósito de brindarle una mejor calidad de vida a aproximadamente 50 ancianos de este lugar, que se verán beneficiados con almuerzo, desayuno, medias mayanas, medias tardes, asistencia médica y recreacional, lúdica, fisioterapeuta, talleristas y demás beneficios, que estará brindando todo un equipo interdisciplinario y que va a construir a mejorar la comodidad de todos los adultos mayores de la ciudad. Estamos trabajando ya, pues lógicamente lo más beneficiado no es ser los adultos mayores, que estamos trabajando con 50 adultos mayores. Los beneficiados, repetidamente, son ellos, en todo sentido, en la alimentación, en la vida de ahí en la casa, en el baño, en el cuidado, en todo. A pesar de las ayudas para las hermanas del ancianato, las necesidades con los abuelitos son bastantes y se espera que el convenio pueda perdurar por más meses. La necesidad es grande, la nómina a la más son 13 millones de pesos en pura nómina a la más, afuera de todos los otros gastos. Pues ahí estamos esperando a ver en que las cosas resulten para beneficios de los adultos mayores. El gran interés por brindar una mayor atención y con el apoyo de las hermanas, se logrará que este acuerdo se prolongue para el beneficio de las personas de la tercera edad.